Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Bebe Shopping México En esta ocasión les vamos a presentar el modelo CT680 CO2SS con pantalla táctil y viene con 1200 watts de potencia enseguida vamos a checar como es que funciona ahí podemos ver, nosotros al colocarle el vaso de licuadora nos ofrece estas opciones vamos a checar como trabaja como podemos observar, bueno, lleva sus ciclos ahora vamos a colocar el procesador para checar como es que trabaja recordemos que la marca Ninja, como lo hemos mencionado en otros videos cuenta con doble sistema de seguridad en cada una de sus licuadoras y procesadores aquí podemos checar, bueno, ya está colocado el vaso del procesador y ya nos está ofreciendo otro tipo de ciclos, otras opciones vamos a checar como trabaja bueno, ustedes checar que como lo mencionaba anteriormente bueno, lleva ciclos diferentes y aquí podemos apreciar los accesorios que incluye bueno, obviamente es el motor que comentaba de 1200 watts de potencia el procesador la licuadora con torre de triple aspa estas dos son las aspas para el procesador y el rayador bueno, hasta aquí con este video esperamos sus mensajes y como lo hemos comentado igual anteriormente contamos cada mes con diferentes ofertas pueden checarlas directamente en nuestras redes sociales en nuestras páginas de Facebook e Instagram nos encuentran como Bebe Shopping México que damos a sus órdenes excelente día